Bueno, estuvimos comentando anticipadamente un poco la metodología un poco más del programa. La idea es mostrarle algunos aspectos más generales, beneficios y demás que tienen que ver con la temática, como algunos videos, que los motiven a posterior para adquirirse al programa. No sé si estamos listos para arrancar o... Sí, yo simplemente primero agradecer a la Agencia de Turismo, a Turismo de la Nación que estén presentes por este emprendimiento y que estén acá en la cumbre en cuanto a lo que es la parte de accesibilidad para nosotros es muy importante y necesario. Así que queremos felicitarlos por estar acá, también por Fabricio Lías que es el director del Valle de Punita de la Agencia de Turismo y que está coordinando también todo esto y siempre apoyando a la gestión del Intendente Rubén Ovelar. También queremos que supieran y que sepan que Héctor está a cargo del arquitecto, va a estar a cargo de la parte técnica, del desarrollo de la crisis, así que bueno, con él va a estar mucho en comunicación. Sí, gracias a él, lógicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros agradecerles también a ustedes porque es un programa que digamos no llega a territorio, hoy a la cumbre, sino se dan una serie de voluntades y de compromisos, tanto de, bueno en este caso de la provincia, de la Agencia de Turismo como del municipio, que son quienes solicitan, viabilizan los pedidos y me permite que nosotros podamos estar de acá. Por ahí, bueno, no sé si lo estoy concharlando, también somos un equipo chico, entonces no nos es fácil llegar a todo el país, a todos los municipios, entonces bueno, de cierta forma que hoy podamos estar con este programa acá en la cumbre, digamos bueno, es meritorio también de las gestiones municipales y provinciales que nos han solicitado el programa, han cumplido digamos con todos los pasos necesarios para que se pueda estar presente, ¿sí? Así que agradecerles. En cuanto... Ah, les quería consultar y también a ver, sé que ustedes ya tienen un gran impulso con el tema porque en el año 2010 fue galardonada con el premio Reina Sofía, ¿no? Bueno, eso es muy justamente meritorio también de la cumbre y que hoy en día estén con... enmarcándolo con este programa, digamos, también le dan un impulso para seguir profundizando sobre la temática, ¿sí? Así que bueno, felicitarlos por la obtención del premio que han tenido, que es un... parece que es el único municipio a nivel nacional que ha obtenido ese premio, así que... Sí, es un gran reconocimiento en nombre del gobierno de Fabrizio. Voy a presentar, Fabrizio Díaz, quería contarles algo respecto a lo del premio. Bueno, en ese año el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba decidió apostar a la cumbre que estaban dadas las condiciones arquitectónicas para este avance en el proyecto de accesibilidad y se dio con mucha fuerza y acompañamiento de la gente, los empresarios, en el tema de romper estas barreras físicas, ¿no?, que nos trajo este reconocimiento de ese premio y nos puso en los principales medios del país y en muchos lugares del mundo. Exacto, en publicaciones, de hecho, de la Organización Mundial del Turismo, está la cumbre, en todas, bueno, hay algunas situaciones europeas, de Centroamérica, así que bueno, es un premio menor, y que bueno, hoy en día estemos con este programa, le da un gran marco. Para comenzar, ¿ven todos bien? ¿Estamos ahí bien? Sé que soy alto y me suele poder pasar, así que la idea vamos a ir avanzando con la... ...con la presentación. ...seguida trabajando. Ah, también sería bueno, ¿se pueden amagar estas luces? ¿Así tenemos mayor contraste? Barra, ahí, se ve mejor, ¿no? Sí, genial. Bueno, como les comentaba, ya nos presentamos, mi nombre es Iván Radli, para los que por ahí fueron llegando al final del Ministerio del Turismo de la Nación, me acompaña Rodrigo Ardozay, por parte del Servicio Nacional de la Habilitación. Este, bueno, ya nos anticipamos un poco cómo veníamos trabajando, ahora también lo vamos a ver acá, y van a ver por qué está hoy en día en conjunto el Ministerio del Turismo con el Servicio Nacional de la Habilitación. Un poco para ir viendo la cuestión de accesibilidad, bueno, muchos ya han tenido en cuenta el tema, otros por ahí van a comenzar. La idea es simplemente mencionarles que la accesibilidad, como bien dice el Pau, es un conjunto de características que tiene que disponer un entorno, un producto o un servicio para que pueda ser utilizado en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas. Esto, justamente como decíamos, con confort, seguridad e igualdad, independientemente de las capacidades físicas, sensoriales o psíquicas de las personas. Por eso es que decimos que en particular quienes tienen alguna discapacidad se ven beneficiadas por la accesibilidad. En cuanto al turismo accesible, pone la Ley Nacional del año 2002, que lo define como el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilita la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Fíjense que hay algunas palabras remarcadas en negrita, que justamente lo que hace es la plena integración, nosotros cuando hablamos de turismo accesible, hablamos de inclusión. No se habla de algo diferenciado que sea tal vez para personas con discapacidad, como se suele llevar el término, sino que se habla de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que por donde paso yo, pase alguien que va con una silla de ruedas, que podamos ir acompañados, que podamos ingresar a un servicio, utilizarlo en conjunto y no que sean cosas diferenciadas. Mismos ingresos, mismas actividades, entonces por eso se habla de la plena integración. Y fíjense que después tampoco nos dice de personas con discapacidad, nos dice personas con movilidad y o comunicación reducida. Así que es un grupo mucho más amplio, que lo vamos a estar viendo en las distintas filminas, que puede ser, por ejemplo, adultos mayores, a aquella persona que tuvo algún accidente, etcétera, etcétera, que conforman este grupo más amplio, mujeres embarazadas, con cochecitos de bebé, que hace que se tenga una movilidad reducida, circunstancialmente, de forma permanente, y no nos habla solamente de la satisfacción de la persona, sino de la satisfacción social. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se dan las condiciones para hablar de turismo accesible, la satisfacción también es del grupo familiar, del grupo que la acompaña, del grupo de amigos, entonces no es sólo del individuo, sino de quien la acompaña. ¿Sí? Esto, Iván, me parece que me arista el hecho del mito, ¿no? De que por ahí, por una zona turística y además de montaña, hace que lo primero que pensemos es que cómo hacemos con la accesibilidad por el lugar físico. Y esto que estás aclarando, me parece que es bueno que lo sepan todos, que no es solamente el hecho de la accesibilidad porque tenés una silla de ruedas, sino hay muchas formas, ¿no? Y de alternativas. Sí, a ver, la parte geográfica, como bien decís, está, y hay cosas que se van a poder salvar, y hay otras que no, pero siempre están las alternativas, por ejemplo, donde tenemos una calle con una pendiente pronunciada, y no se va a poder modificar.